Por supuesto que yo soy mexicana, que soy española, pero que mi corazón es mexicana. Porque yo, yo ya llevo tanto tiempo fuera de España, que vaya, mi patria está allá al otro lado del mundo, pero mi patria para mí es México. Porque aquí, aquí, me quieren y de verdad. Eso viste, ya no lo digo al micrófono. Y quien lo entienda, que viene, yo no entiendo. ¡Hoy, mi mamá! Gracias. ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas ocejas. Debajo de esas ocejas, hay un momento bonito sobre ti. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera han peleado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!